Bueno, estamos aquí en el barrio San Pedro Pescador, a metros del puente interprovincial de Chaco Corrientes, el puente general Manuel Viglano, estamos, esto es, parte de la localidad de Colonia Benítez, en el barrio San Pedro Pescador. Vinimos hoy, como durante todas las semanas, estuvimos haciendo un gran operativo, limpieza, descacharrizado, estuvimos arreglando y donando una garita aquí en el acceso al barrio. Bueno, hoy estamos con un equipo de 45 a 50 personas trabajando en este operativo, estamos haciendo limpieza de las calles, estamos haciendo un descacharrizado, estamos haciendo también trabajos de mantenimiento en lo que es la canchita de fútbol de los chicos, la escuelita de fútbol que tiene acá. Vamos a limpiar también la casa donde se realiza el copeo de todos los días, donde está trabajando también el señor Ricardo Morales, que pertenece a la Fundación Vanessa Mezquiniz. Bueno, todo este trabajo, conjunto con los vecinos, con la Cooperativa Oeste Limitada y la gestión de la Fundación Vanessa Mezquiniz. Están trabajando tres cuadrillas, en total 45 personas están trabajando, un grupo hace la limpieza, el descacharrizado, el otro grupo hace la recolección y el otro grupo es el de los operarios de la maquinita, de la Bocat, el chofer del camión y los muchachos que están llevando adelante la logística acá en el barrio.